Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com. Voy a enseñarte cómo funciona la opción de apagar o desactivar en el panel de control. Como ves, el Bluetooth y el Wi-Fi. Como ves, ahora mismo salen los iconos arriba del Wi-Fi y del Bluetooth con una línea cruzada que indica que está apagado. Si hago clic en el Bluetooth, por ejemplo, vemos que ahora mismo ya está activado y en el Wi-Fi lo mismo. Si desactivo, hago clic, ya no sale esa línea porque quiere decir que siguen funcionando, siguen activos, pero lo único que he hecho ha sido desactivarlo o desconectarlo de los dispositivos que estuvieran funcionando en ese momento, que estuvieran conectados. Así que para que no estén funcionando, para que se apaguen por completo el Bluetooth y el Wi-Fi, tendríamos que ir a ajustes. Aquí sería ajustes y aquí en Bluetooth desactivaríamos por aquí, que en realidad lo estamos apagando. Y con el Wi-Fi sería lo mismo. Iríamos por aquí y lo apagaríamos. Fíjate, de nuevo, si desplazo el panel de control, ves que ahora sale la raya que indica que ahora está completamente apagado y ahora no consume batería. Si lo activo, ahora mismo ya está funcionando el Bluetooth y si lo desactivo desde el panel de control, se queda funcionando, pero desconectado del dispositivo. Así es como funciona la opción del panel de control de Bluetooth y Wi-Fi en el nuevo iOS 11. Hasta la próxima.